Lo tengo todo y a la vez no tengo nada Día tras día sueño en general más lana La depresión es muy dura cuando me agarra Y pienso en papá y mamá ayuda A veces ya ni duermo y puedo imaginarme En mi muñeca con un Rolex de diamantes Un R8 y mis manos van al volante Y quiero acelerarle pero vuelvo a despertar Con tiempo al tiempo sé que voy a demostrarles Que calladito es mejor que andar a brillarle No todos traen la magia y quiero comentarles Locos solo somos los que vamos a triunfar Ya les cerré la boca a varios que les arde Me tienen harto que tumbados son las calles Un corrido es corrido en donde se paren Pero muchos quieren tonterías inventar Ya no hayan ni como pegar Y unos trabajando en lo que les gusta Y otros donde les toca Por eso siempre le damos gracias a Dios Puro JM Music Manuel Rodríguez Viejo Me pongo guasón con uno de búbalo Me encierro dos, tres noches dentro del cantón Antisociales como el gorro se volvió Y quiero todas mis rolas soltables Lo tengo todo y a la vez no tengo nada Mi mejor amigo ya no vive en su casa No hay amistades de las que antes se encontraban Pienso diferente porque no soy del montón Los de Botita, Luis y Ton son los que piso Desde Morrillo me gustó andar cambiadito Los vecinos dicen allá va el Manuelito Pero está el jarrito deportivo que se compró Desde Morrillo fue cabrón En el transcurso de la vida fui aprendiendo Varios culeros me dijeron no hay talento Hoy ven que ya más o menos ya la ando haciendo Y dicen carnalito Que perro que te vaya bien Pero no más los dejo ser Por no más le dijeron no hay talento Música 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 CC por Antarctica Films Argentina